¿Qué tal? A todos nuestros amigos y fans de la página de Hardworking Urban Vlog, hoy estamos con un invitado súper especial, él es Chucho, el mero mero de aquí, Paletería La Condesa. Y cuéntanos Chucho, ¿qué tiene de especial esta gran paletería? Cuéntanos un poco de su historia. Hola, buenas tardes, no somos alguien improvisado, somos tercera generación con recetas, somos descendientes de los originales fundadores de la Michoacana, pero nosotros ya creamos nuestro propio nombre y nuestro propio concepto. ¿Qué esperan de nosotros? Buena calidad, buen servicio, higiene, que es muy importante en el día de hoy. Vengan a probarlos, tenemos sabores mucho, muy novedosos y muy diferentes a cualquier otro lugar. No se pierden nuestras promociones, cada vez que hace calor y cada temporada tenemos esta linda promoción y acá los esperamos, como siempre. ¡Uy, increíble! Ellos tienen unas recetas geniales de paletas, tienen paletas de chicle, de duvalí, de mazapán, de pelón, de danonino y de pandita, siempre innovando. Y cuéntanos Chucho, ¿dónde te podemos encontrar? Claro que sí, nos pueden encontrar aquí en la 23 Sur, 3102, esquina con 31 Poniente, Colonia Volcanes. ¡Uy, ya saben amigos! Aquí, muy cerca de la 31 Poniente, tenemos este increíble lugar donde tenemos la súper promoción de verano. Ya saben amigos, vengan con tres etiquetas de cualquiera de nuestros productos de Hardworking Urban Vlogs y se van a llevar completamente gratis una deliciosa paleta de la Condesa. Así que ya saben amigos, tercera generación, sigan pues apoyando el comercio local, lugares tan increíbles y legendarios como este. Y dinos Chucho, ¿un saludo que le quieras mandar a alguien? Pues a todos nuestros clientes un saludo y ahora sí que esperándolos como siempre y no se pierdan de venir, denos la oportunidad de probarnos. ¡Yeah! Ya saben amigos, pues muchas gracias Chucho, ya saben amigos, denle like al video que les gustó, denle like al video si les gustó, síganos a nuestras redes, sigan también a la Condesa y vengan por sus paletas porque el calor está tremendo. ¡Gracias Chucho! ¡Gracias a ti Sandy y acá los esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias a ti Sandy y acá los esperamos!